Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Romero Sabellano, tengo 20 años, soy de la ciudad de Tuchelpe, Huerta, y soy músico, cantante religioso. Y quiero estar en la academia para aprender a desarrollar más mi talento en esa gran casa de estudios que ha sido una de grandes voces. Desde pequeño se me fue concebido el don del canto, en la mano de mis padres y de la Virgen María, he interpretado distintas piezas musicales para cantarle a Dios. Como cantante también he interpretado distintos géneros a lo largo de mi carrera, pero siempre le he sido más fiel a mi religión y a mi fe. Bueno, y mi sueño es poder llevar mi música a todos lados y que la gente se enamore de mí. Y bueno, en gracia de nuestra madre aquí presente, les cantaré el Ave María. Ave María, 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 Amén. 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 Muchas gracias.